Dos preguntas. La primera es, ¿qué grado de injerencia tiene Estados Unidos en esta ola neoliberal que se está produciendo en América Latina? ¿Y cómo ponerlo de manifiesto? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo encarar o qué resortes apretar en la subjetividad de esa clase media que yo llamo asalariada? Porque tengo familia y ven todos de un salario, pero que están incluidos de que lo que tienen es mérito propio. O sea, ¿qué resortes, qué preguntas hacerles? Gracias. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene Estados Unidos en lo que está pasando en la región? 100% de responsabilidad. Esto es ya histórico, o sea, Estados Unidos entiende que somos su patria tercero y obra como tal. Si son dictaduras militares que acometen con terrorismo el Estado, las apoyan, la deuda como forma de subjugamiento. Y ahora, bueno, se suma a lo comunicacional y estamos con serios problemas, como se señaló acá. A ver, quiero decir algo del tema de, digamos, está muy bueno esto que dijo María Piano, o sea, buscar qué parte de la verdad que el otro está diciendo para ver cómo la podemos traer a un espacio común, ¿no? O sea, ustedes piensan en el votante de Pino, como podríamos ser nosotros, ¿no? El votante de Raldazo y el votante de Masa y el votante de Cristina, hoy conforma el 60% del electoral de la provincia de Rosario. O sea, no estamos tan mal en el tema como componemos una propuesta, un entendimiento donde los votantes, acá con la verdad de los dirigentes, porque los dirigentes, cada uno es muy difícil de evaluar si está de un lado o del otro, hay que entender al votante. Digo, como trabajo electoral, yo insisto, el tema de... A ver cómo construimos de acá el 2019, no en el 2019. Cómo reconstruimos un movimiento popular, nacional, basado en nuestras organizaciones sociales, premiales y culturales. Para mí esa es la tarea cual.